Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Ojo con la pieza que hoy os traigo. Bueno, en realidad son dos. Es un solo modelo, pero en dos acabados diferentes. Ya lo habréis visto en el título. Hoy vengo a hablaros de la Spyderco Dragonfly, la Spyderco Libélula. Posiblemente en cuanto a tamaño sea la mejor bolsillera que yo he probado. Es verdad que me gustan un poquito más grandes, rollo natif, rollo para tres, pero si lo que queremos es un tamaño comedido, la Dragonfly, sin ninguna duda, es la mejor bolsillera. Al menos para mí. Así que, si queréis ver el resto del vídeo, como siempre, solo tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os dije, os vengo a enseñar dos acabados del modelo Dragonfly. Del modelo Libélula. Este que tenemos aquí, que sería el Thumb Green. A ver si enfoca. Dragonfly, Thumb Green. Y este, que no pone el modelo, simplemente pone, o sea, la versión simplemente pone Dragonfly. Obviamente a través de la referencia podemos saberlo, pero esta sería la caña. O sea, esta es lo mejor. Hablamos de la Dragonfly en G10, ¿vale? Recuerdo que se llama la Foliage Green, ¿vale? En G10. Así que, bueno, vamos a sacar las dos a la vez. Vamos a compararlas. Aunque, bueno, quizás prefiero hacer la review, o con ella en la mano, obviamente, de la G10, ¿no? Que para mí es muchísimo mejor. Vamos a sacarla. Esta es mi Thumb Green, ¿vale? Ya sabéis, con este acabado bosque, que es una pasada. Algo que no me gusta mucho de estas Thumb Green es que no todas, por así decirlo, tienen el mismo color. Es normal, pero no todas vienen con el mismo color. Las Eques son un poquito más verdes, otras un poquito más negras, otras un poquito más marrones, por así decirlo. En este caso, esta mía que tengo es un color espectacular. Me encanta. Y vamos a compararla, como no, como ya antes os dije, con la G10, con la Foliage Green, ¿vale? En este caso, esta que os enseño es de mi padre, que la ha adquirido hace poquitos días y le ha encantado. Pero cuando os digo que le ha encantado, es que, o sea, claro, una vez que tienes en la mano las dos, pues la Thumb Green se te queda bastante pequeña. Pero ojo, la diferencia de dinero no sé si merece la pena, ¿vale? Luego os hablaré de todo. Bueno, aquí tenemos las dos, la Thumb Green y la Foliage Green, ¿vale? Antes que nada, vamos a hablar de la diferencia de peso, porque obviamente tiene una diferencia bastante grande de una a otra. Las medidas son casi iguales, si nos fijamos en la página web de Spyderco, tienen de diferencia un milímetro o dos, no sé por qué. Sinceramente, supongo que no estará mal, pero tienen de diferencia, nada, nada, un milímetro o dos de diferencia. Luego os daré las medidas de esta misma, no sé. El peso, el peso de cada una de ellas es la Thumb Green, pesaría 34 gramos, o sea, ligerísima, y la G10 pesaría 56 gramos, ¿vale? Obviamente, porque pesa mucho más esta que esta, partiendo de la base que esta viene con las cachas en G10, que ya de por sí es un material más pesado que el FRN, pero sobre todo porque lleva liners en acero inoxidable, ¿vale? Ahí los veis, y esta, obviamente, no los lleva. Eso hace que pese casi, casi el doble, pero obviamente una navaja bolsillera de 56 gramos es súper, súper ligera, o sea, súper, súper, súper ligera, ¿vale? Las dos son una pasada, repito, ninguna se te va a quedar corta, pero obviamente si me tengo que fiar de una de las dos, elegiría la Geriaz. Ojo, porque la diferencia son unos 70 euros, entonces por eso digo que sí, que coges esta a la mano y se ve mucho más robusta que esta, pero 70 euros la diferencia es muchísimo dinero, casi cuesta el doble, ¿vale? Así que nada, vamos a apartar por ahí la Green Thumb, que me vuelve loco, esta es la mía, y vamos a hacerle la review, por así decirlo, a la Foliage Green, ¿vale? Es una pasada, o sea, fijaros el tamaño que tiene, luego os daré las medidas, es posiblemente, repito, la mejor bolsillera que podemos tener de un tamaño comedido. Daros cuenta que es más pequeña, un cacho más pequeña, luego la compararé, que una Native o que una para 3, ¿vale? ¿Me gusta más que la Delica? Sí, me gusta más que la Delica, partiendo de la base que tenemos esta versión en G10, y sobre todo por el tipo de hoja, me gusta más el de esta que el de la Delica, es que para pillarme una Delica ya tengo una Native, que prácticamente son iguales, ¿vale? Bueno, no me enrollo más y vamos a verla. La marca obviamente es Spyderco, una marca estadounidense, pero estas Dragonfly son fabricadas en Japón, ¿vale? Entre otras cosas porque el acero que lleva es un acero japonés. Para abrirlas, pues con el Spyderco Hall, ¿no? A una mano, con el pulgar, una pasada. Una pasada, una pasada. Lo que más me gusta en comparación de esta con la Delica es el tipo de hoja, ¿vale? Este tipo de hoja, Spyderco la llama Leaf Shaped, ¿vale? Es, por así decirlo, sería muy similar a una Spear Point, ¿vale? Pero se llama Leaf Shaped. La hoja es de tipo plana, ¿vale? O sea, es plana, de afilado plano, y si os fijáis arriba, tiene ahí algo que mola muchísimo, ¿vale? Ese acabado en la parte de arriba mola mucho, mucho, mucho. Las dos, tanto esta como la Thumb Green, están fabricadas en acero VG10. Para mí, posiblemente, de la gama media, el mejor acero que hay, ¿vale? Tiene una muy buena retención de filo, bastante buena, ¿vale? Una bastante buena retención a la corrosión, y una facilidad bastante buena también de afilado. Me parece que en cuanto a equilibrio, el VG10 es, si no es acero premium, porque no es acero premium, pero prácticamente para mí ronda eso, que sea un acero premium, ¿vale? De los medios, para mí, al menos para mí, es el mejor. Es el que recomiendo a todo el mundo, entre otras cosas también, porque se afila bastante, bastante bien, ¿vale? Recordad, vuelvo a repetir, que tanto la navaja como el acero se fabrica en Japón. Si nos fijamos aquí, en la parte de la hoja, ya veis que pone Spyderco VG10, y en la parte de atrás, Seki, que es donde se fabrica, City Japan, ¿vale? Algo que me ha llamado la atención, y que lo estoy improvisando, y que a ver si alguno de vosotros me lo sabe decir, porque yo no lo he sabido decir, la para 3, tiene en la hoja este símbolo, ¿veis? ¿Veis ese símbolo ahí? Vale. Pues yo eso no sé qué significa, llamarme raro, o llamarme inútil, pero yo no sé qué significa. Y, qué casualidad, qué curioso, que la thumb green sí la lleva, sí lo lleva, pero la foliaje no, ¿veis? ¿Veis? Entonces, bueno, desde aquí hago un llamamiento, para ver si sabe alguien qué significa ese símbolo. Yo no lo sé, tampoco he mirado, se me ha ocurrido ahora, pero tampoco lo sé, sinceramente, ¿vale? Bueno, hoja es una pasada, como veis podemos poner el pulgar en la parte de arriba, ponemos aquí, tiene esta bigotera por abajo para poner el índice, para cogerla de manera muy cómoda, para trabajar con ella, o sea, es, sinceramente, una pasada. Otra cosa que me gusta de estas VG10, concretamente de Spyderco, que casi... Spyderco es una marca que usa muchísimo, muchísimo el VG10, entre otros aceros, pero el VG10 yo creo que prácticamente podemos decir que fue uno de los primeros fabricantes que empezó a usarlo, ¿vale? Es que viene muy bien afilado, que consigues un filo muy bueno, ¿vale? Muy, muy, muy bueno. Y, no sé, a mí me encanta. Luego, la forma que tiene de libélula, pues es una pasada también. Os estaré dejando ahora mismo todos los modelos que hay de Dragonfly, todos los acabados que hay, ¿vale? En FRN, de varios colores, no tantos, si hay algún color que habéis visto y que ahí no está, significa que salió en una edición limitada o que ya no se fabrica, ¿vale? Porque hay otros colores, un moradito y tal, que ya no se hacen, ¿vale? Y también, como veis, creo recordar que la había en acero y en más materiales. Es una navaja que está muy bien, porque la podéis elegir en un montón de colores y en un montón de acabados. Entre otras cosas, por eso me gusta mucho este modelo Dragonfly, ¿vale? Vamos a pasar al tipo de bloqueo que lleva, que es un bloqueo Backlock, pues uno de los mejores para mí. Para mí, sin ninguna duda. De hecho, algo que también me llama la atención, comparándola con la FRN, es que obviamente cuando desbloqueamos se ve más consistente la navaja, ¿vale? Repito que eso es por los liners. Esta va muy bien también. Repito que yo he querido... Me gusta muchísimo la G10. No tendría problema en quedarme con la G10, o sea, en coger otra, pero me parece muchísimo dinero para no usarla de diario, ¿vale? Sí que la usaré algún día, pero a mí me gustan un poquito más grandes. Ya que me lo puedo permitir, porque no me paran ni ninguna cosa de estas ranas, yo a mí me gustan un poquito más grandes. Para 3, Native, Benchmade, ya sabéis, ¿no? Pero bueno, para un día que no quieres llevar algo tan grande o llevas otro tipo de ropa, el tamaño adecuado es este. Y claro, para portarla menos y de vez en cuando, no me parece que merezca la pena pagar esa diferencia de dinero, ¿vale? Pero repito, esta va genial, espectacular. Bueno, bloqueo Backlock con esos liners de acero inoxidable, muchísimo más resistente a la navaja, que os voy a contar. Luego, las cachas son fabricadas en G10. Para mí, el mejor material, sin ninguna duda, sin ninguna duda, para unas cachas. Habrá gente que diga, bueno, ¿y la fibra de carbono? Bueno, pues la fibra de carbono también funciona muy bien, pero estéticamente a mí me gusta más el G10, ¿vale? Diferencias, el FRN no me gusta prácticamente nada. Me gusta mucho esta, porque viene en ese acabado, pero el negro lo veo malo, se ve como demasiado plástico. Muy plástico, como muy barato, se ve muy barato, ¿no? Sin embargo, el G10, todo lo contrario, se ve algo mucho más robusto, obviamente pesa un poquito más, pero la diferencia, a mí me parece que no en este modelo quizás, pero bueno, si tengo la oportunidad y la diferencia no es tan grande, yo prefiero muchísimo más el G10, obviamente, que el FRN, pero de largo, de largo. En cuanto a la resistencia de materiales, pues hombre, el G10 es muy resistente. Ojo, porque el FRN también lo es, pero una cosa donde falla el FRN y le da mil vueltas, el G10 es obviamente en el agarre, en el grip. Tiene muchísimo mejor agarre, obviamente, el G10 que el FRN. Y también os digo que yo le estoy cogiendo un poquito manía al FRN, cosas mías, cosas de locura mías, pero bueno, ya os digo que hace muchísimos años que Spyderco fabrica con FRN, tiene muchísimos fans, y no voy a ser yo quien os diga que es un material malo, pero obviamente yo prefiero el G10. Si nos vamos a la parte de atrás, veremos cómo ambas llevan el mismo clip. Un clip que es diferente al resto de las navajas que estamos acostumbrados, ya sabéis, ese que es de acero inoxidable más grande, que viene de colores, y este algo que me gusta es que este, a pesar de que se te caiga la navaja o que se te raye, nunca se va a saltar porque no va pintado, por así decirlo, ¿no? Un clip bastante, bastante fuerte. Ya os digo que mi padre lleva como una semana portando este foliaje, yo llevo portando también esta varios días, y no se sale del pantalón ni de coña, súper, súper apretado. Y otra cosa también que nos gusta es donde está situado el agujero para cordón. Muy bien, muy discreto, por así decirlo, ahí atrás, y por supuesto, muy usable. De hecho, mi padre aquí, no os la quise enseñar, tenía un paracor de color naranja, y yo al mío le voy a poner o uno verde o uno naranja también, que le da un toque, pues yo qué sé, de esa manera personalizamos nuestra navaja. Y pasamos ahora sí, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas. Ya os dije que en la web de Spyderco tienen ligera variación, no entiendo, entre la G10 y la FRN, muy, muy poquito, un milímetro dos, pero en este caso las medidas que os voy a dar, no lo vais a anotar en el bolsillo, son de esta G10. Ya os dije antes el peso, en este caso, esta pesa 56 gramos, o sea, no la anotamos en el bolsillo, vamos. Y la otra, que pesa 34, pues mucho menos. Tiene una longitud total de 140 milímetros, con una longitud de hoja de 57, una hoja muy, muy, muy comedida. Su longitud cerrada es de 81 milímetros, ya sabéis, un cacho menos, bastante menos, que lo que sería una Victorinox común, la de 91, un centímetro menos, que se nota muchísimo, y el espesor de su hoja es de ni más ni menos que de 2,5. Pues nada más, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros, como siempre, que si queréis haceros con estas Spyderco Dragonfly, o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería, Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a todo el mundo. Por otro lado, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like, dejarme un comentario sobre lo que os ha parecido, o contándome cualquier cosa, también resolviéndome la duda de la pregunta de antes. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Gracias!